Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mitch y no he pasado por aquí hace tanto tiempo, pero los extraño muchísimo. He pasado full, también estaba de vacaciones con mi esposo y mi familia y también si no sabía me voy a casar por la iglesia muy 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 pronto, entonces estoy con unos detalles así como loca. Entonces por eso la desaparecida, pero voy a dejar de hablar para comentarles que en este video vamos a estar hablando de mis máscaras de pestañas favoritas o rímel o pestañina como ustedes lo llamen y también las peores máscaras que he probado yo o que a mí no me funcionan, así que vamos a empezar. Pero antes les quería contar que voy a estar dictando un taller hermoso junto a José Eduardo, Pablo Bacharpentier y Maru Donoso y que tenemos dos pisiantes increíbles. Vamos a estar dando muchos regalitos de en realidad más de lo que cuesta el taller en sí e incluimos todos los materiales para que ustedes aprendan, así que literal solo tiene que llevar su presencia y muchas ganas de aprender. Les voy a dejar toda la información en la cajita de información valga la redundancia y todos los links para que puedan acceder a este taller. Recuerden que todos somos diferentes y que hay preguntas que yo los amo y a ustedes no les gusta y viceversa, así que no se lo tomen personal. Y también por otro lado quería decir que mis pestañas son bastante rizadas naturalmente, obviamente ahorita estoy puesta a pestañas postizas, pero mis pestañas naturalmente son rizadas, por lo que yo nunca o casi nunca utilizo una máscara a prueba de agua, entonces solo uso máscaras lavables porque esas son las que uso diariamente. Así que si tú tienes las pestañas de aguacero probablemente estas máscaras de pestañas no te vayan a funcionar o prueba con las mismas pero en versión a prueba de agua. Así que voy a empezar en orden por mis máscaras de pestañas favoritas. La primera que es mi máscara favorita de todos los tiempos, no tengo una aquí para mostrarles pero les voy a poner aquí una imagen. Esta se llama False Lash Sculpt Mariposa y esta máscara de pestañas es de L'Oreal. Lamentablemente no doy cuenta que esta máscara solamente hay en España cuando yo estaba allá o en Europa, pero acá en Ecuador y también recientemente fue a Estados Unidos con esperanza de encontrarla pero no hubo. Entonces eso me pone muy triste porque no hay, pero es en verdad una de las mejores máscaras de pestañas que he probado en mi vida. Es súper linda, siento que me deja las pestañas como de muñeca, así bien levantadas, no hace volumen para nada. Te da muchísimo volumen, te da bastante largo y yo soy bien, bien, bien escogedora con las máscaras de pestañas y de verdad que esa es mi favorita favorita. Ahora, ahorita ni siquiera tengo una como para seguir usándola, así que si ustedes tienen la oportunidad de probarla, háganla porque me da que es súper buena. Y en este video no les voy a estar mostrando cómo me queda cada máscara de pestañas porque lamentablemente no tengo todas, pero pueden ir a varios de mis videos pasados y pueden ver cómo me quedan mis pestañitas con ciertas máscaras de pestañas. Simplemente tienen que poner The Beauty Insight y la máscara de pestañas y les va a salir en los videos cuando los dé usado. La siguiente máscara de pestañas que es de mis favoritas es esta que es de Gigi Hadid y esta es de Maybelline. Y esta máscara de pestañas, de hecho, yo la busqué y aquí dice que es Lash Sensational, entonces técnicamente estas dos son la misma, Lash Sensational de Maybelline. Pero por alguna extraña razón yo siento que esta es diferente a esta. Hay algo diferente y esta es una igual de las mejores máscaras de pestañas que he probado. Siento que te da bastante volumen, bastante largo y mi plus para mí siempre va a ser que no me deje las pestañas grumosas. Pero sí me gusta bastante drama, entonces me deja con ese volumen pero no me hace grumos, por ende es una súper buena máscara de pestañas. Tampoco me deja esos cositos negros, pero algo que no me gusta de esta máscara de pestañas es que se seca rápido. Entonces, bueno, la usas un mes y ya está bastante seca. Siguiente, la que sigue obviamente, Lash Sensational de Maybelline. Esta la llevo usando por años y por alguna razón, no les voy a mentir, no es que quede bestiala, me fascina y me encanta, pero la uso tanto que digo, no, pues si la uso es porque me gusta bastante. Y sí, siento que para diario, para ir a trabajar, para todos los días, esta máscara es como que no falla nunca. Sí me da volumen, o sea, básicamente es lo mismo que esta, ¿no? Y sí funciona, me da un efecto bonito, no me hace grumos tampoco, pero cuando ya se empieza a secar, sí te hace grumos y eso es algo que no me gusta. Por ejemplo, ahorita ya está seca. Esta no sé cuánto tiempo, un mes más o menos creo, y ya está más o menos seca y ahí sí empieza a hacerse horrible. Pero, cuando desde que la abres, mientras más se va secando, se hace hermosa y te deja las pestañas bien lindas, pero ya mientras más se va secando al punto de ya hacerse feo. Otra que de hecho recientemente probé y aún quiero seguirle sacando provecho es esta. Esta máscara de pestañas es de Wet n Wild y se llama Max Fanatic Cat Eye Mascara. Y me gusta muchísimo. El cepillo es como, de hecho, como el de Lash Sensational de Maybelline, pero siento que este me va a gustar mucho. Recién lo llevo usando unas tres veces, pero por alguna razón me dio muy buena impresión y siento que se va a convertir en uno de mis favoritos. Y me deja las pestañas súper chéveres, me deja separaditas, bonitas. Aquí la Michelle del futuro. Lo que sucede es que ya llevo probando esta máscara de pestañas bastante tiempo y sí me gusta bastante porque, sobre todo en las pestañas de las esquinas, sí les eleva y les hace ver bonitas. Pero no me gusta que siento que se corre muy fácilmente, que eso casi no me pasa con ninguna máscara. Y eso siento que sucede porque no es una máscara que se seca bien, es como que queda media fresca todo el día y por eso se corre muchísimo. Pero de ahí siento que es bastante buena y si no aplicas muchas capas, te deja bonita sin tanto grumo. La siguiente máscara de pestañas no la tengo aquí, pero se llama Cover Girl Lash Blast Mascara, que de hecho muchos de ustedes van a decir, esa es de mis favoritas. Esta de hecho es la favorita de mi hermana desde que tengo memoria, desde así ya como 10 años literalmente desde el colegio. Mi hermana le fascina esta máscara de pestañas. A mí en lo personal me gusta bastante, pero por alguna razón no me la vuelvo a comprar. Es como que me gusta, pero digo, creo que me gusta más esta o esta otra, pero no deja de ser una muy buena máscara de pestañas. De hecho, mi mejor amiga, una amiga de la U y mi hermana y mi mamá les encanta esta máscara de pestañas, por eso también la menciono, para que ustedes la prueben y saquen sus propias conclusiones. No te deja grumos, se levantan bien bonitos las pestañas y te separan súper bonitos. Si te gusta el volumen, pero no tan dramático y sobre todo que las deje uniformes y bonitas, esta es tu máscara de pestañas. Lo que sí me dicen es que esta máscara de pestañas se seca bastante rápido, pero es súper buena. La siguiente máscara de pestañas, por alguna razón amo esta máscara de pestañas. Esta es de Essence que se llama Get Big Lashes. Y esta máscara de pestañas, lo que no me gusta es que en un inicio es demasiado, demasiado, demasiado húmeda, pero mientras más se va secando, un mejor efecto le va a dejar más las pestañas. Sobre todo, esta es una máscara de pestañas excelente para las pestañas inferiores. Essence hace muy buenas máscaras de pestañas, pero la mayoría de las que he probado me dejan tan lindas las pestañas inferiores, cosa que casi con ninguna logro. Y esta es súper buena, de verdad. Sobre todo para diario, es una máscara igual bastante económica. Entonces yo siento que te puede ir muy bien con esta máscara de pestañas, pero si tienes las pestañas de aguacero, esta te va a hacer caer horrible, horrible las pestañas, así que no la uses. La siguiente máscara de pestañas es de, ¿cómo se llama? L'Oreal. Y esta no la tengo aquí ahorita, pero recuerdo que esta es una de las máscaras que siempre me compraba, o que me he comprado varias veces, veces durante mi juventud, me va bastante ansiedad y ahorita ya en adultez. Pero la última vez que probé, creo que fue hace un año, y siempre es bueno, o sea, es una máscara que siempre va a funcionar desde mi punto de vista. Te da volumen, siento que no me dejaba muy largas, pero me dejaba un volumen bien bonito y no me hacía grumos, por ende, recuerdo que es una muy buena máscara de pestañas. Y aparte de eso, a muchos de ustedes les gusta esa máscara de pestañas. Es como una clásica vieja, confiarle que no falla. Entonces, siento que esa vale la pena mencionar. Otra máscara de pestañas que es muy buena es de Essence, que se llama Forbidden Volume. Esta igual yo tampoco la recomiendo para pestañas que son como rectitas, o de aguacero, como yo digo. Pero para mí sí me funciona súper bien. Siento que es una máscara que mientras más se va secando, mejor funciona lo mismo que la otra de Essence. Y lo mismo que generan con casi todas las máscaras de pestañas que yo he probado. Me gusta que sean no tan húmedas, porque cuando son húmedas es como que la pestaña no agarra, pero mientras más se van secando poquito a poquito, van agarrando mejor cuerpo en tus pestañas y queda más bonito. Entonces, estas son como que mis máscaras de pestañas favoritas. Y ahora voy a hablar de las peores máscaras de pestañas que he probado, que de verdad no les recomendaría comprarse para nada. En lo personal, a mí no me han funcionado, entonces no sabría decirles si son buenas o malas, pero a mí no me han funcionado. Empezando con la primera decisión, que es esta, que es de Wet n Wild, que se llama Mega Plump, que es una gran mentira. Esta máscara de pestañas, de hecho, mi mejor amiga me la recomendó. Yo, de hecho, se la regalé en Navidad. Ella recién lo estaba probando y me dijo que le encanta y le dejó las pestañas de ella bien bonitas, como que súper naturalitas, porque de hecho a ella le gusta ese efecto súper natural. Yo soy un poco más dramática, pero siento que con esta máscara de pestañas, o sea, no había cómo, simplemente no me da nada, o sea, es como que, no sé ni cómo explicar, pero es horrible. Dice que da bastante volumen y por eso se llama Mega Plump y esta de hecho es la prueba de agua que me la llevé justo al viaje que tuve, porque iba a estar en piscina y con la humedad y todo, pero realmente no me funcionó. No me hacía volumen y una vez como que ya empezaba a poner más capas en vez de dar como un volumen bonito empezaba a hacer grumos, entonces no la recomiendo para nada, a mí no me gustó y de hecho varias de ustedes me dijeron lo mismo que tampoco les gustó, así que les recomiendo que no la prueben. En lo personal no me gustó nada. La siguiente máscara de pestañas donde la puse está en algún lado. Ya me gusta mi cuerpo. La siguiente máscara de pestañas es esta que se llama Definition, es de... ni siquiera sé de quién es, Maxi. Es de... Bardot, es de Bardot y esta me la compré en Montero por recomendación de una amiga, una amiga mía que dijo que le encantó, pero a ella le encantan las pestañas súper, súper voluminosas. Sin embargo, a mí es verdad que te da volumen y es a prueba de agua, pero no me gusta ni nada. Sentí que me dejaba las pestañas como patas de araña. En lo personal a mí no me gusta que me dejen tan como anchas, me gusta que se vean como voluminosas pero finas, no sé cómo explicar, pero esta sí me hacía las pestañas imposibles, horribles, o sea, y de hecho, varias de ustedes también me dijeron que es una máscara terrible, pero entre gustos y colores me pidieron los doctores, entonces a mí no me gustó. Y ella de hecho yo la veo que le quedan como que bien, pero a mí no me sirven o por alguna razón me hacen las pestañas súper raras. Y además ni siquiera es fácil de sacar ni con desmaquillante a prueba de agua. Yo tengo un jabón que literal me saca hasta los pecados, pero esta es como que súper dura de sacar. No me gusta porque sentía que perdió pestañas con esto. Así que esta es una. La siguiente máscara de pestañas, de hecho les tengo un video enterito hablando de esta que es la Maybelline Total Temptation, la rosadita. No me gustó para nada porque ni siquiera recuerdo cómo funcionaba, pero me acuerdo que dije no. No es una máscara mala, para nada. De hecho esta ni siquiera debería estar en mis como que fails, 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 porque no es un fail, simplemente creo que esa estaría en el limbo. No es buena ni mala y no me deja las pestañas con volumen largo. Sentía como que me las decía ver más cortas. Mi hermana me decía parece que tuviera las pestañas más cortas. No me gustó mucho esa máscara de pestañas, pero no es una máscara de pestañas mala. La siguiente máscara de pestañas, de hecho la tengo aquí que es esta que se llama The Colossal Big Shot. Por alguna razón esta máscara a muchísimas personas les gusta y he visto igual a full maquilladoras que la recomiendan, pero por alguna razón a mí no me sirvió tampoco esta. Es como que me hace las pestañas normal, pero intento hacerles ver más largas y se hace grumos y yo odio eso, entonces no me funciona. Y varios de ustedes también me han dicho como que me encanta y otras la odio, entonces yo creo que estoy dentro del grupo de que no me funcionan. Aparte de que yo soy extremadamente escogedora con las máscaras de pestañas, entonces este para mí fue un paso, pero todo depende de cada uno literalmente hay unos que les encanta y otros que no, así que esto es otro. Otro producto que lamentablemente no me sirvió es de Maybelline que se llama The Colossal Big Shot Base Mascara, que esta de hecho es una prebase, por así decirlo, para la máscara de pestañas, pero esto no hace nada, o sea, no hace ni chiste, no hace ni cosquillas, no hace nada, en mis pestañas es como que ni siquiera se adhiere y esta cosa tiene unas fibras que de hecho a mí me gustan las fibras en general cuando vienen en otras máscaras de pestañas porque sí siento que me alargan, pero este es como que no solo no se adhieren a las pestañas sino que se me meten a los ojos las fibras y es súper incómodo porque yo siento como todo el día me pica, me pica y me pica el ojo pero no sé dónde está esa cosa que no me voy a sacar pero no hace nada por mis pestañas entonces yo siento que esto no vale la pena comprar. Con Essence son como que o latinas o no latinas y por ejemplo a mí no me fue para nada bien con una máscara de pestañas que para muchos es su favorita es la máscara de pestañas de Essence que se llama Lash Princess y esa máscara de pestañas no me acuerdo muy bien pero se me hacía súper grumosa no me daba largo y no me daba en realidad nada bueno pero no sé por qué a muchos les encanta sin embargo como les digo a unos les funciona y a otros no pero yo no la recomendaría esa para nada pero tal vez para las pestañas inferiores sí como les decía las máscaras de pestañas de Essence funcionan súper bien en las pestañas inferiores y bueno eso ha sido todo para el video de hoy espero que les haya gustado cuéntenme cuál es su máscara de pestañas de así favorita que no les falla nunca que es la vieja confiable para yo probar porque les juro yo siempre estoy en la búsqueda de nuevas máscaras de pestañas y siempre estoy prueba 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 y miren o sea cuántas máscaras tengo que probar en los últimos meses así que si tienen nuevas sugerencias háganmelo saber y yo lo estaré probando igual si tienen sugerencias de otro video que quieren que haga pues háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video chao no, no, esto es borrador no digas eso arregla arregla no, no, esto es borrador no, esto es borrador no, esto es borrador no, esto es borrador ¡Gracias!